Oh, ¿conocéis el policía? El policía, el policía ¿Conocéis el policía que vivo en Calle Baile? Sí, ¿conocí el policía? El policía, el policía Sí, ¿conocí el policía que viví en Calle Baile? Oh, cana seis al bambero, al bambero, al bambero Cana seis al bambero, que vivo en calle baile Si conosce al bambero, el bambero, el bambero Si conosce al bambero, que vive en calle baile Si conosceis al cartero, al cartero, al cartero ¿Conoceis al cartero, que vivo en calle baile Si conosce al cartero, al caltero, al cartero Si conosce al cartero, que vive en calle baile Oh, conoceis el policía, el policía, el policía ¿Conocéis el policía que vio en Calle Bailén? Sí, conozco el policía, el policía, el policía Sí, conozco el policía que vio en Calle Bailén